¿Qué es la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad con un componente autoinmune, aunque en general el factor desencadenante es un traumatismo. La psoriasis está dada por proliferación de los queratinocitos. Esto, el aumento en el estratos finoso, pues va a ser la acantosis, que es lo que usted va a presentar. Acantosis, hiperplasia epidermal. También vamos a tener aumento de los queratinocitos en el estratos corneos. Vamos a tener hiperkeratosis. Y vamos a tener parakeratosis, que va a ser la retención de los núcleos de los queratinocitos en el estratos corneos. Como se va a presentar, la psoriasis va a ser o con una placa gris, o si la placa se cae y se ve la piel, va a ser una mácula color salmón. Se va a ver así un color rosito clarito. Si la lesión es rosada, va a sangrar. Y este sangrado está dado, bueno, una es decir, el signo de outfit. Outfit, signo, pues sí. Y eso está dado por, hay acumulación de neutrófilos que va a formar los micro abscesos neutrofílicos que van a llevar al sangrado, es de cuando va a ser rosado. Y estos abscesos neutrofílicos se llaman abscesos de monro, y están en el estrato, estrato corneos. Vamos a tener una disminución en el estrato granuloso. Vamos a tener capilares dilatados. Y vamos a tener adelgazamiento, adelgazamiento de la epidermis, epidermis arriba de la unión, arriba de las papilas, papilas dermales, es de la pitaz. Y el tratamiento va a ser con terapia autoinmune, como metotrexate, o otros antimetabolitos, como azotifrina o stil. Vamos a empezar con este, vamos a empezar con tratamientos más moderados, como vitamina D. La vitamina D lo que hace es que una disminuye la proliferación de los queratinocitos, pues es la que nos está causando el principal trastorno. Dijimos, este trastorno, en verdad, se ve, se está dado por una acantosis, que es la proliferación excesiva de los queratinocitos, que produce la hipoplasia epidermal, que es el aumento de los queratinocitos en el estrato espinoso. Entonces, la vitamina D disminuye la proliferación de los queratinocitos e inactiva a los nemocitos T. Esta está combatiendo dos cosas. Una, pues la proliferación excesiva que tenemos, y la otra, el componente autoinmune que tiene esta enfermedad.